¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, de lo mejorísimo el día de hoy. Hoy estoy muy contenta de estar aquí con ustedes de nuevo y sobre todo estoy muy contenta porque el día está nubladito y ustedes saben que me pongo de mal humor. Sí, hace calor, ¿ok? Y es temporada de calor, así que ando de mal humor todo el día. No se crean, pero sí se crean. El día de hoy andaba en Reddit buscando historias loquísimas sobre muñecas, sobre juguetes, que es un video que les traigo a continuación, pero este es diferente porque encontré una historia aún más macabra de lo que yo hubiera suponido que iba a encontrar. Así que hoy les traigo cómo una muñeca arruinó la vida de una persona y créanme, esto no se lo esperan, está demasiado fuerte y loco. Así que pues por eso se los traigo en un video. Y recuerden que pequeñas historias que encuentro las actúo y se las subo a TikTok, entonces si no me siguen por allá, pues también allá me pueden seguir para encontrar más contenido. Aquí van a estar parte de mis redes, tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. Lo siento, traigo una muñeca de Ouija en mi boca, sí, de Ouija. Y bueno, recuerden que en este canal se suben cuatro videos a la semana, este es el primero de esta semana, así que a pesar de que ustedes estén de vacaciones, porque ya son los días santos y demás, pues yo aquí voy a seguir subiendo el contenido habitual, entonces en caso de que no les llegue notificación, ustedes pueden venir y aquí encuentran un video nuevo, ¿ok? Así que yo les recomiendo que se traigan algo de comer, una botanita, algo de tomar o lo que sea para que escuchen este video súper a gustito. Y pues nada más, recuerden suscribirse antes de que se vayan. Oigan, hoy Choxi está clarito, ¿ok? Así que hoy sí quiere salir, está muy oscuro, más de lo normal ahí adentro. Ok, así que, ¿qué les parece si comenzamos de una vez ya con este video? Ok, así que, como les dije, estaba buscando como historias locas que les había pasado, exclusivamente como con muñecas, a pesar de que tengo planeado otro con juguetes y demás, pero esta me cautivó que yo dije, sí, está muy rara y tiene un giro que no me lo esperaba jamás. Ustedes ya saben que las muñecas son mi némesis, no podemos estar en el mismo cuarto ellas y yo y a pesar de eso siempre ando comprando muñecas raras, pero sí, vamos ya directo con la historia. Como la mayoría de las personas en estos días tuve una infancia rara, ¿quién no, verdad? Mi padre se fue antes de que yo naciera y mi madre se quedó sola cuidándome. Una habilidad que le faltaba, por decirlo así. Mi madre volvió a caer en su estilo de vida fiestero y de consumir sustancias que disfrutaba antes de que yo naciera y pronto convirtió nuestro departamento de dos habitaciones en esto. Durante los primeros cinco años de mi vida, caminé en medio de una niebla confusa y aterradora. El aire lleno de humo inundaría el pasillo desde nuestra sala de estar y se deslizaría por debajo de la puerta de mi dormitorio. Siempre parecía persistir durante días. Ahora sé que mi madre no era una mala persona, solamente era una víctima de sus adicciones. Cuando tenía dinero extra ponía comida en la casa o me compraba ropa del mercado. Los únicos muebles que tenía en mi cuarto eran mi cama y un baúl de juguetes azul y blanco. No es que tuviera muchos juguetes para poner tampoco, solo los tres que me habían regalado en mis cumpleaños. Uno era un kit de arte, otro era un carro rojo y el último, mi orgullo y mi alegría, una muñeca llamada Betsy. Betsy era mi mejor amiga. Teníamos fiestas de té imaginarias juntas, dormíamos juntas e incluso nos bañábamos juntas. A veces incluso recuerdo su voz. Aún puedo recordar esas conversaciones con mi muñeca ahora en mi edad adulta. Aún así, recuerdo el sonido de su voz. Era un tono agradable que casi siempre iba acompañado de una recita estridente. También recuerdo las cosas que me dijo y las cosas que ella quería que hiciera. Me pidió que robara comida habitualmente o bolígrafos y lápices. Quería que trajera sus tenedores y cuchillos y que golpeara al hombre malo que dormía en nuestro sofá. Siempre era algo y siempre me metía en problemas, pero ella no lo hacía. Nunca estaba en problemas. Cuando le decía a mi madre que me había metido en estos juegos, se burlaba de mí y sacudía la cabeza. Ella nunca me creyó. Los adultos nunca lo hacen. Alrededor de mi sexto cumpleaños, le pedí a mi madre una fiesta de cumpleaños. Quería invitar a las chicas malas de la escuela y servirles pastel y helado para que yo les cayera bien. Recuerdo estar parada en la cocina ese día con tantas esperanzas, acabando de hacer la pregunta más importante de toda mi vida. La botella de vidrio de Coca-Cola que sostenía temblaba en mis manos nerviosas. Esperé con la respiración contenida mientras mi madre seguía guardando las compras, casi como si no me hubiera escuchado. Pero yo sabía que ella sí lo había hecho. Finalmente, justo cuando había fallado por segunda vez en reunir el coraje para repetir mi pregunta, se dio la vuelta y me dio una sacudida impertinente con la cabeza. ¿Una fiesta de cumpleaños? Laura, eso es ridículo. No puedo permitirme alimentar a 15 niños que ni siquiera son míos. ¡Diablos! Apenas puedo permitirme alimentarte a ti. Comes como un elefante, especialmente para una niña de tu tamaño. ¡Oh, lo siento! Sí, Betsy, Betsy. Casi no me queda nada para comer por aquí, mucho menos un salón de clases de mocosos de otras personas. Mi cara cayó cuando ella negó con la cabeza. Murmuró algo más en voz baja y se fue de la sala de estar. Escuché que la música subía mientras más personas entraban por la puerta. Algunos se fueron, otros se quedaron. Nunca los conocí de ninguna manera. Simplemente no era justo. Mi madre organizaba fiestas todo el tiempo. ¿Qué hay de mí? ¡Era una niña! Todos mis amigos tenían fiestas de cumpleaños y ahora las chicas malas de la escuela sabrían que yo era demasiado pobre para tener una y se burlarían aún más de mí. Sentí que las lágrimas empezaban a brotar de las esquinas de mis ojos y contuve un sollozo mientras corría a mi habitación y cerraba la puerta detrás de mí. Betsy estaba acostada en la cama sonriendo. Ella siempre estaba sonriendo. Por lo general me hacía sentir mejor, pero hoy me hizo enojar. Ella seguía mirándome sonriendo. Iba a decirme que hiciera algo malo otra vez. Esa fue la razón por la que mi madre no me hizo una fiesta de cumpleaños. Fue por todos los problemas en los que me metí por su culpa. Esto fue su culpa. Betsy no tenía que ir a la escuela y Betsy nunca se metió en problemas como yo. Y en mi mente joven realmente creía que era la muñeca, no mi madre, quien tenía la culpa de todo. Y me descontrolé. Grité de rabia y tiré la botella tan fuerte como pude a la cama. Esto hizo que golpeara a Betsy en la frente y cayó al suelo. Bien. De nuevo agarré la botella y la golpeé una y otra vez. Me pareció oírla reír y la golpeé más fuerte. Entonces me reí. Cuando mi rabia se agotó, agarré a Betsy y la metí en mi baúl de juguetes y la tiré ahí adentro. Lo cerré de golpe y pateé el baúl contra la pared. Nunca quise volver a ver a Betsy. Nunca. Nunca tuve otra muñeca después de Betsy. Aproximadamente una semana después, vino la policía y dos amables damas me llevaron a vivir a una nueva casa en un nuevo estado, con comida, juguetes y sin sustancias raras. El baúl fue a parar a un almacén y mi cama desapareció. Nunca volví a ver a mi madre. A medida que fui creciendo, mis padres adoptivos admitieron que ella estaba en la cárcel cumpliendo 25 años. Eso estuvo bien para mí. De todos modos no sentía nada por ella. Todavía tenía pesadillas debido a mi vida con esta mujer. Pero luego, lentamente, comencé a sanar. Me concentré en hacerlo bien en la escuela e ignoré las cartas de mi madre desde la prisión. También se acercó a mí varias veces cuando tenía 20 años, pero siempre rechacé sus llamadas. Es decir, hasta esta mañana. Ahora tengo 30 años, tengo mis propios hijos y un esposo amoroso y honesto. Tengo una casa hermosa, dos perros y una carrera como trabajadora social tratando de hacer una diferencia para los niños que lo pasaron mal como yo. Soy feliz, soy estable y estoy contenta. Entonces, cuando recibí un mensaje de voz de mi madre informándome que había sido puesta en libertad condicional y que deseaba hablar conmigo, decidí dejarla decir su parte. Como los niños se habían regresado de la escuela, salí a nuestro cobertizo en el patio trasero para devolverle la llamada a mi madre. El cobertizo era dominio de los niños y lo usaban para jugar en el verano. Me senté en mi viejo baúl de juguetes que actualmente se usaba como mesa de té y marqué el número que me había dejado. Sonó tres veces. Hola, Laura. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Hola, Laura. Gracias por hablar conmigo. Sé que ahora tienes tu propia vida y una familia. Me encantaría conocerlos algún día. Solo quería decirte cuánto lo siento por todo. Madre, no vas a conocer a mis hijos. Nunca. Voy a decir lo que necesitaba decir durante años. Todas las sustancias que tomabas te destruyeron. Y lo peor de todo es que casi me llevaste contigo. Yo tenía cinco años. Ese no era un hogar para un niño. Honestamente, me sorprende que te tomara tanto tiempo que te atraparan. Laura, sé lo que parece, pero honestamente no sé nada. Mira, apenas importa y entiendo por qué te sientes así. ¿Por qué me odiarías si no querías que conociera a tus pequeños? Aprendí mucho sobre el perdón mientras estaba en la cárcel y solo... Ay, Laura, siento mucho lo de Betsy. ¿Betsy? Hice una pausa confundida. ¿Por qué te preocuparías por ella? Lo sé, Laura. Créeme que lo sé. Todo fue mi culpa. Las sustancias, las fiestas y Betsy... Ay, digo, si tan solo hubiera prestado atención, si tan solo hubiera sabido, ella se ha ido y es por mi culpa. Cuando mi madre empezó a llorar, golpeé con los dedos la caja de juguetes con impaciencia. Estas sustancias que tomaba claramente le habían frito el cerebro. Madre, ¿por qué estás hablando de Betsy? ¿Y por qué te importa? Sé dónde está Betsy, justo debajo de mí. ¿De qué estás hablando, Laura? ¿Dónde está ella? Me moví incómodamente. Bueno, Betsy está en el baúl, donde siempre ha estado. Hubo un momento de silencio impresionante. ¿Qué quieres decir con que tu hermana está en el maletero? ¿Hermana? ¿De qué diablos estás hablando? ¿Vas a volver a las sustancias tan pronto? Eso es un récord incluso para ti. Betsy es una maldita muñeca. La encerré en mi caja de juguetes unos días antes de que te arrestaran. Laura. Ay, no. Laura, ¿qué has hecho? No me arrestaron por las sustancias, Laura. Me arrestaron por la desaparición de Betsy. Siempre la llamaste tu muñequita. Pero pensamos que lo sabías. Pensamos que lo sabías, Laura. ¿Qué le has hecho a mi bebé? Mi mente se había quedado en blanco y sin emoción dejé el teléfono a mi lado y me puse de pie. Podía oír el sonido ahogado de los llantos angustiados de mi madre y sentir la oscuridad de la posibilidad en mi propio pecho. Los recuerdos se agitaban en el fondo de mi mente amenazando con inundar mi conciencia. Empujaron contra una puerta en mi mente que había estado cerrada con tanta fuerza durante tanto tiempo que había olvidado que incluso estaba ahí. ¿Era siquiera posible? ¿Podría el trauma y todo haberme hecho creer que un niño pequeño era en realidad una muñeca? ¿Rogando comida y utensilios para comer pidiéndome que la proteja del hombre malo? No. Lentamente me di la vuelta y bajé la vista hacia la mesa improvisada de la fiesta del té. Seguramente era demasiado pequeño, nunca habría una persona ahí. No, no había... No. Pero entonces, ¿qué pasa con un niño muy pequeño, hambriento y demacrado? ¿Qué hay de ella? ¿Encajaría? ¿Se molestaría un investigador en buscar a una persona en ese cofre? Sabía que no lo haría. Era demasiado pequeño y estaba seguro de que habíamos abierto la caja de juguetes en algún momento a lo largo de los años, ¿no? O algo que nadaba en los oscuros rincones de mis recuerdos siempre me detuvo. No recordaba haberlo visto abierto nunca. Me arrodillé en el suelo y abrí los broches. Sería mejor no mirar después de todo lo que había superado esta nueva vida que me había ganado. Todo podría deshacerse abriendo esta caja de juguetes. No debería abrirlo, debería tirarle a un vertedero y olvidar que alguna vez existió. No debo mirar adentro, no debo. Pero abrí el cofre. Nunca tuve una muñeca. Mi madre nunca pudo permitirse comprarme una. Nunca tuve un carro tampoco. Pero tenía una caja de juguetes y una bonita caja de juguetes azul y blanca. Y cuando tenía 5 años, golpeé a mi hermanita y la metí ahí. Así que, fantasmícanos, les dije que esta historia estaba peor que otras cosas creepy que he encontrado. Así que sí, básicamente, si no entendiste muy bien, ella pensaba que tenía una muñeca que le hablaba y que le decía cosas así. En realidad era su hermana. Ok, esto está demasiado raro. Y bueno, esto ha sido todo por la historia del día de hoy. Espero que les haya gustado. Que los haya perturbado un poco. Sinceramente, estoy acá así como, what? Ok, que acabo de leer. Pero, pues estas son el tipo de cosas raras que puedes encontrar en este sitio. Les voy a traer pronto más. Así que esténse pendientes. El siguiente video es sobre sus experiencias paranormales. Así que también esténse pendientes. Los quiero mucho. Nos vemos al siguiente videíto. Les mando muchos abrazos y besos. Y que se quite el calor o el frío deteniendo donde estés. Los quiero mucho y nos vemos al video siguiente. Bye.